Soy el hermano de Ernesto Álvarez Miré, que estaba preso en la prisión de Guamajal de Hombre, allá en Villa Clara. Yo vengo a denunciar aquí porque he ido a 15K, he ido a la Plaza de la Revolución, he ido a varios lugares y no se me da respuesta. A mi hermano le están imputando una causa, o le hicieron una causa, porque ya de hecho está palpable, una causa de atentados. El tal no hay tal atentado, porque es lo que él dice, si yo forzajeo con un civil, no me pueden dar a parecer, no puede aparecer ahora en la causa un oficial del Ministerio del Interior, como que forzajeo y que le di un sillazo y que estaba borracho con un oficial del Ministerio del Interior. Entonces por eso yo vengo aquí a denunciarle porque mi hermano lleva 21 días plantado en la prisión, a agua y suelo. Date cuenta, un hombre que mide 1,95 y está pesando 62 kilogramos. Él lleva tiempo reclamando que lo lleven a pesar el carbón, él hace carbón, bueno hacía carbón donde estaba. Entonces ocurrieron varias incidencias que él al jefe de campamento, se las dice al jefe de campamento y el jefe de campamento hacía oído omicio a las cosas que él le decía, no le hacía caso de ninguna manera y seguían pasando las cosas, seguían pasando las cosas. Como una de las que te voy a contar a la hora es, un vieja es uno de los trabajadores que más gana en el campamento. Es decir, 2.000, 3.000 pesos que pagar un preso en un mes gane 2.000 o 3.000 pesos, tiene que trabajar. Y con todo y eso, le faltaba dinero de salario. ¿Por qué razón? Porque allí no digan al trabajador como tal. Ya lo dice la palabra, privación de libertad. Está en un campamento, es un trabajador, lleva la pesa de su producción para que el hombre sepa qué va a cobrar al final de mes. Y si él cobraba 2.000 o 3.000 pesos, imagínese la cantidad de dinero que a él le deben haber robado allí, porque eso no tiene otra palabra que robo. Otra palabra que robo no tiene otra palabra, no la tiene. Entonces, otra de las incidencias en un viaje durmiendo entre dos personas, uno de Villa Clara y él en el campamento durmiendo. Él es el que tiene el dinero, si le cae la cartera o la cartera, no se pierde el dinero como tal. El que va a robarse se lleva la cartera. Y no, el hombre coge y le saca dinero, le saca 500 pesos. Él va a esta jefe, le dice, mira esta razón, el hombre no tiene dinero. Yo en los billetes que conté así, 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 dice, ¿cómo tú sabes? Los billetes tienen que estar marcados y meto los billetes y dice, bueno, te puedo decirte los billetes. Yo te estoy diciendo que hay un billete a 50 que está marcado con un 55 grandes en pluma. Si el hombre lo tiene, él fue el que me coge el dinero. Efectivamente, el hombre fue para allá, le revisó que se hace cuándo, el billete estaba como tal, como mi hermano se lo estaba diciendo. ¿Qué hizo el hombre? El hombre, el jefe de campamento, cogió el dinero, se lo quitó a los dos y no se lo dio a ninguno de los dos. Se lo echó en el bolsillo y se desapareció el dinero. Ahora, a raíz de esto, de este problema, de este problema, yo los instrumentos con los que mi hermano trabajaba se los compré yo en Trasval. Compré un hacha Montana que me costó 19 dólares. Machete, lima, guantes, lámparas recargables porque el carbón necesita, le necesita dos lámparas recargables. A raíz de todo esto, a mi hermano lo pasan para la prisión, todo eso se pierde, eso no se sabe dónde está. ¿Dónde está? Eso me costó mi dinero a mí. ¿Dónde están las cosas que...? Entonces esto es lo que pasa en las prisiones. Tú reclamas, entonces te dicen, no, un mes, dos meses, espera respuesta y la respuesta que te dan es cuando tú llevas ahí, el trato que tienen los tribunales de este país. Los tribunales de este país tú llegas allí, empapelado, porque es así, es empapelado, no tiene otra palabra, empapelado. Vas ahí empapelado, él juega a estar durmiendo, el otro durmiendo, eso se va a preparar de la sentencia y si te van a echar 8, te echan 20. Eso a él, te voy a hacer otra anécdota, sale de pase. Él es, en los días que estaba de pase, él es una persona a ver, él es un... no vamos a tapar el ser con un dedo, él es una persona que ha cometido sus errores pero tiene sentimientos. Él le dicen chapea, esto aquí, chapea esto, el otro. El delegado y el comité salió vanguardia y le dieron un papel así por cooperar, limpiar, tener las zonas del área limpia, esas cosas. Cuando yo ahí fue campamento, se lo mostró que eso, bueno, eso vale para un estímulo, para esto o lo otro. El jefe de campamento con esta palabra, le dijo, oiga, eso guardeselo y limpies el fondillo con eso, porque eso aquí no vale. Entonces son palabras. La otra ministerial que fue, cuando él le da la queja, la otra ministerial del Ministerio del Interior que va allí y que él le da la queja, el oficial, no sé con qué intención se lo dijo, él dice, yo no sé con qué intención me lo dijo, pero cuando yo le estoy dando la queja, le dice, mira, coge un machete y queda el machetazo, EPS, ya, y te lo quitas de arriba. Con esas palabras se lo dijo. Muerto la risa se lo dijo así, ya no pasó nada. Él dijo, bueno, esto me lo está diciendo en una jococilla, se va a tomar medidas, pero no se tomó nada y las cosas siguen pasando igual. Allí no se le puede reclamar a nadie. ¿A quién le vas a reclamar? Aquí en La Habana, mira el trapicheo que tengo. Ahí aparece en 15 y ahora parece que son 10 días plantados, ¿no? No son 10 días plantados. Yo tengo teléfonos en la prisión que llevan 11 días llamándome todos los días a mi casa para que yo hable con mi hermano para que se desplante. El Estado de salud es crítico, ya te puede imaginar, mide 1,95 pesos, 62 kilos, 62 kilogramos. La única denuncia que puede hacer es administrar a la gente que van de Mening cada cierto tiempo, van allí a ver cómo están presos, cómo está esto, lo otro, pero eso, todo eso es por gusto. Para los presos aquí en este país no hay ningún, todos esos cuentos, todas esas políticas, todo eso es lo que te ponen por la televisión, de que se están reeducando, existen los otros, los cogen, los preparan un mes, dos meses antes, todas esas cosas, todas esas cosas se ven en este país, las visitas son programadas, las inspecciones son programadas, va a venir fulano, todo es programado, todo esto es como si fuera una computadora editando y cortando y eso es lo otro, ponen lo que ellos entiendan, lo que entiendan, conveniente, derecho humano yo no veo ninguno. Nosotros tenemos por la vida, ya te estoy diciendo, son 60, 70, 70 libras por abajo de peso. El normal es un, era un recluso bajo peso y con esta situación es más bajo peso. Él dice que no, él dice, oye, a mí me recoge cada vez, o yo no voy a gastar más presos, yo no voy a gastar más presos, yo estaba tranquilo con mi mujer, cobrando mi salario y entonces esta gente lo que quieren ahí, 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 hostigar a la persona que lo vuelve a, a lo, lo llevan a estas cosas. Él lo que pide es que vaya allí a una comisión y que investiguen. Si él tiene, si él tiene causa, como dicen ellos, que él tiene, vaya, fundamento, la causa tiene fundamento, para llegar al atentado, que lo sancione, pero él sabe que eso no tiene fundamento para llegar al atentado. Entonces, fíjate tú, ¿cuándo él va a salir? Si él estaba en un campamento y ya era próximo a salir de libertad condicional, entonces ahora, con este atentado, eso es, ya tú sabes, 7, 8 años más, o 10, lo que yo le dé la gana. 7, 8 años más, o 10, lo que yo le dé la gana.